7 mujeres de la región de Antofagasta recibieron este miércoles su certificado otorgado por el programa Chile Valora, el cual las reconoce como profesionales del rubro minero, específicamente en el manejo de maquinarias y vehículos de alto tonelaje. Mujeres que ahora podrán desempeñarse en dicha área, lo cual suma nuevos rostros, talentos y experiencias al mundo minero. Mujeres que ahora podrán desempeñarse en dicha área, lo cual suma nuevos rostros, talentos y experiencias al mundo minero. Y más condecoradas que agradecieron la oportunidad de entregada, así como destacar este tipo de programas que continúan fortaleciendo la inclusión femenina en el área de la minería como profesionales. Lo encuentro un plus tremendo. Yo desde que hice el curso el año pasado con el grupo EAT-PIMI, me devolvieron, aparte de los conocimientos que ellos te pueden enseñar, te pueden entregar, te devuelven la confianza y te dan esa fuerza de que las mujeres podemos, de que las mujeres sí, el campo de la minería es para nosotras, sí lo podemos hacer. Bueno, para mí es de suma importancia, ya que gracias a esto hoy en día estoy trabajando y certificarme por Chile Valora me da la validación para poder ejercer este nuevo rubro laboral. Bueno, hoy en día la oportunidad nos brinda una mejor calidad de vida, ya que el tema de la inclusión la están brindando la gran parte de la minería y eso es súper valioso para nosotras las mujeres. Programa Chile Valora que busca destacar y certificar a hombres y mujeres en diversos rubros laborales, en este caso el reconocer el esfuerzo y dedicación de estas mujeres, quienes decidieron adentrarse en lo que era una industria masculina y que poco a poco ha abierto sus puertas para que jóvenes y mujeres puedan formar una carrera profesional en esta industria. Lo que tiene Chile Valora es certificar lo que la gente sabe hacer, lo que las personas saben hacer y en este caso efectivamente son mujeres jóvenes que han aprendido un oficio y que durante la formación se les ha podido entregar esta certificación. Claramente hoy día en un mundo globalizado, en un mundo que necesita mayores competencias para el mercado laboral y además un mundo post pandemia que también puede hacer cambiar mucho los oficios, es importante que las personas se certifiquen sobre lo que saben hacer. Mujeres que fueron entreganadas por operarios de estas máquinas y vehículos pertenecientes al programa OEAT de Escondida BHP, quienes ahora cuentan con su certificación como especialistas y profesionales en este rubro, muchas de las cuales se desempeñan actualmente en el mundo minero, por lo que según representantes del medio, fomentar la inserción laboral femenina en este rubro sigue siendo un desafío a potenciar. Siete mujeres de Antofagasta se certifican a través de Chile Valora y estas siete mujeres han sido entrenadas por un equipo de voluntarios de Escondida BHP, el equipo de operadores de equipos de alto tonelaje, un equipo que lleva 17 años haciendo estos entrenamientos de manera gratuita para muchas mujeres y muchos estudiantes de liceos en Antofagasta y eso nos enorgullece muchísimo como compañía. Creemos que generar valor social también es parte y es responsabilidad de todos y todas y hoy día son los trabajadores de Escondida BHP los que ponen este granito de arena para equilibrar también la cancha y para que muchas otras mujeres puedan tener grandes oportunidades laborales y así también ellas insertarse exitosamente en el mundo laboral. Recuperar el empleo y sobre todo el empleo femenino que fue uno de los más golpeados durante la pandemia y las mujeres tenemos que luchar por recuperar nuestros puestos de trabajo pero también por recuperar y abrirnos pasos en puestos de trabajo que históricamente se piensan que son de hombres, entonces instancias como esta en que en definitiva estamos fomentando la empleabilidad de la mujer en el rubro minero, para nosotros es un tremendo orgullo y por eso lo vamos a apoyar siempre. Siete mujeres, siete nuevas profesionales, siete historias de vida y esfuerzo que busca continuar sumando a mujeres en el mundo minero a nivel regional y nacional el cual poco a poco ha ido abriendo espacios operarias, profesionales y ejecutivas en lo que antes era un rubro dominado por hombres pero que poco a poco la cancha se ha ido emparejando para ambos géneros donde estas siete seleccionadas del curso así lo han demostrado que el mundo minero y cualquier otra área laboral y profesional no tiene género donde todos pueden desempeñarse con los mismos desafíos.